Lo mismo en lo que tiene que ver con el medio ambiente. No hemos reparado, pero como no ha habido mucha movilidad, pues no ha habido contaminación. Hemos respirado aire más puro, menos ruido, escuchamos los pajaritos. Entonces, sí, cuidar la naturaleza. El amor a la naturaleza. En lo que a nosotros corresponde vamos a continuar. Se nos cayó el precio del petróleo, aunque ahora ya se está recuperando, pero ya tomamos la decisión, o sea, reafirmamos la decisión que teníamos de procesar la materia prima en nuestro país. Porque había ahí todavía la duda de si procesábamos un porcentaje considerable, 75, 80%, y comprábamos todavía una cantidad, un volumen de gasolina en el extranjero. A partir de la crisis, a partir de la caída en el precio, dijimos no, vamos a hacer autosuficientes, vamos a procesar todo lo que consumimos, y lo que consumimos es mucho menos que si optamos por vender petróleo crudo al extranjero. No necesitamos extraer un recurso no renovable como se hizo hasta en 3.400.000 barriles diarios, sino con 1.800.000 barriles tenemos para nuestro consumo interno. ¿Qué va a significar esto? De que vamos a dejar reservas para las futuras generaciones. Entonces, una reposición de reservas, vamos a reponer reservas que sean agotadas. Y esto es medio ambiente. Y dejar este recurso hacia adelante. Hoy viene una nota de que se autorizó en el 19 permisos para fracking, ¿no es cierto? Y lo voy a investigar. Dijimos no al fracking.